La revista ha querido invitar a algunos legisladores, algunos que vienen por primera vez y otros que tienen ya experiencia de varias elecciones ganadas. Y hoy hemos invitado a conversar a Rubén Darío Cruz. Rubén Darío Cruz es senador por el PLD por Ato Mayor. Es uno de los senadores más populares en sus comunidades, contactado por nosotros. Y quisiéramos conseguir una experiencia de Rubén. Y es, después de ganar en el 2006 sus primeras elecciones, de volver a ganar en el 2010 su segunda y ahora su tercera, tres elecciones. Pregunto, ¿qué hace un senador después que repite tres veces y quizás no pueda exhibir lo que haya deseado para su comunidad? Porque lo que tiene es el poder legislativo, no tiene el poder ejecutivo y la decisión de cambiar las cosas. ¿Realmente vale la pena repetir tanto como senador de una provincia? Bueno, la pregunta es muy interesante porque me permite por lo menos hacer una especie de desahogo. Ciertamente el congresista dominicano enfrenta una situación, don Julio, de las dificultades que tiene en sus comunidades y que permanentemente lucha para ver de qué manera, lógicamente, yo tengo, si se quiere, en términos relativos, la ventaja de que pertenezco al partido oficialista. Ahora, en función de la deuda social acumulada, el legislador dominicano tiene que estar permanentemente haciendo uso de lo que es la canalización de obra a favor de su comunidad que represente. Algunas personas dicen, y por eso hago referencia a lo que ya antes expresé, que el legislador no está aquí para estar resolviendo problemas de las comunidades, sino que está para legislar. Y eso en principio, en términos teóricos, cualquiera dice, eso es verdad. Ahora, la deuda social acumulada te obliga a ti a estar permanentemente canalizando obras a favor de la comunidad. Tan simple como estar detrás de un proyecto de electrificación rural. Nosotros hemos canalizado 32 proyectos de electrificación rural. Sí, pero la canalización, senador, tiene que ver con que un senador de una provincia que fue en el 86 que se convirtió en provincia. Era una común de San Pedro de Macorís. Del Seibo. Del Seibo, perdón. Y de buenas a primeras se convierte en una provincia. Y usted, senador, es la primera figura política de la... Es decir, que esperar que no canalice necesidades imposibles. Ahora, esas canalizaciones, de una vez canaliza la parte política, como es natural, ¿verdad? Porque no es el barrilito solamente. Da un valor agregado. Seguro, importante. Con él conseguimos la electrificación, con él conseguimos el asfalto, con él conseguimos la construcción de Atomayor, el Seibo, Atomayor, Miche, etc. Es así. Así es, así es. Pero también hay cosas que son a corto o mediano y otras que son a largo plazo. Por ejemplo, usted que conoce el tema, por lo que ha atravesado la República Dominicana y sobre todo las provincias de vocación cañera y azucarera, nosotros seguimos luchando por una obra importantísima para Atomayor, partiendo de que el último informe del PNUD sigue ubicando a la provincia de Atomayor como una de las más altas en lo que tiene que ver con el desempleo. La tasa de desempleo de la provincia de Atomayor está cerca del 40%, 38%. ¿Y el Seibo y Atomayor fueron cañeras en algún momento? Atomayor, sí. ¿Y a quién le tiraban ustedes la caña? ¿A San Pedro o a Romana? A San Pedro de Macorís. El Seibo se la tira a Romana. Tiene una ventaja relativa. Nosotros siempre a San Pedro, a los ingenios de San Pedro de Macorís. ¿Y ustedes piensan revivir esto en el Seibo? A Primamusa, claro que sí. ¿La caña? Claro que sí. ¿Para qué? Es un momento especial donde el presidente de la República está haciendo una especie de relanzamiento de lo que es la producción cañera. Senador, hubo quien tuvo influencia suficiente para hacer una carretera preciosa desde Punta Cana y su aeropuerto hasta Miches. Pero parece que nadie tiene capacidad de influir para hacer la carretera necesaria de Atomayor a Miches. ¿Qué es un camino vecinal ya? Ya hay un componente, José Israel, logrado, que es Miches Sabana de la Mar. Me encantó la pregunta porque me da la oportunidad también de seguir motivando a mi gobierno, a mi presidente, para que ya definitivamente arranque la empresa, el consorcio Norberto Odebrecht, con la carretera ya prometida, ya anunciada, Atomayor-Sabana de la Mar. ¿Qué resuelve eso? Pero para eso no hay que hablar con el presidente, con el ministro de Obras Públicas basta. Bueno, pues mire, el ministro de Obras Públicas, nuestro querido amigo Gonzalo Castillo, seguimos esperando por él porque el presidente dio la orden, por eso digo, volver a hablar con el presidente para que entonces sea el presidente que diga, óyeme, arranca que eso lo anunciamos. A lo mejor faltan unos chelitos. Es probable, es probable. Pero hay otra carretera que ustedes están pasando por alto, que tiene un impacto regional y que le va a dar a la región este del país, completaría el circuito, es lo primero, pero es una carretera que generará un impacto económico trascendente, que es la carretera Atomayor-El Puerto, el Puerto Vallaguana, que luego se interconectará con la autopista Santo Domingo-Samaná. Hábleme al paso de eso, Atomayor. Atomayor-El Puerto, el Puerto Vallaguana. ¿Vallaguana? Sí. ¿Tú te van a meter a Monteplata ahí? Eso está en una línea recta, está en líneas rectas, Julio. En líneas rectas, entonces... Pero nunca ha existido esa carretera. Pero... Siempre ha existido como camino vecinal, pero es la distancia más corta entre Atomayor, el Este y la capital. La más corta, con excepción como es natural de San Pedro de Macorís. Que no hay que pasar acá. Pero el que viene, Punta Cana-Hubero Alto, sobre todo Punta Cana-Bávaro, cruzando por Atomayor, se interconecta con la autopista Santo Domingo-Samaná. ¿Qué va a propiciar esto? Fundamentalmente que el turista que quiera hacer la travesía por tierra hacia Samaná no tendrá que venir aquí al peaje de Santo Domingo. Entonces, póngame un hombre que está en Punta Cana, que quiera ir a Nagua. Excelente. O a Samaná. ¿Por dónde usted lo lleva? Si esta carretera tuviera. Por Atomayor. No, porque se está construyendo. Es que se está construyendo. Esa carretera la inició Hipólito. Con el grupo Modesto, que es el propio grupo que la está trabajando en este momento. Tiene una paralización, producto de situaciones que nosotros conocemos y que se dan, que son normales, pero que el presidente acaba de anunciar nuevamente en su discurso del 16 de agosto, que de las obras prioritarias en términos de infraestructura vial, esa carretera Atomayor al puerto, el puerto Vallaguana, y que nosotros aspiramos a que haga la conexión con la autopista Santo Domingo. Entonces, esa y Atomayor-Samaná son las que faltan. Y Atomayor-Miche. Saban a la Mar. Porque Miches fue inaugurado en marzo pasado. Miches-Saban a la Mar fue inaugurado en una carretera preciosa, con unas vistas panorámicas. Senador, pero ese pedacito de carretera, que no es una carretera grande para abrumar a nadie, de Atomayor a Sabana de la Mar. 44 kilómetros. Pero además, sobre un trazado hecho ya, que no es lo mismo que meterse en un monte a ganar terreno. Hay algo, José Israel. Que lo que se hizo de Miches a Punta Cana fue por terreno donde nunca había habido carretera, ni camino vecinal. Es más costoso. Pero dígame una cosa, eso no hubiera evitado con un ferry, romper el alma de los haitíces. Bueno, se está construyendo... O sea, Atomayor-Sabana de la Mar daba la oportunidad de un ferry que cruzara la Valle de Sabaná y evitaba romper el alma de los haitíces. Pero se está construyendo el moderno muelle de Sabana de la Mar con un ferry. Ese está en construcción. Ese está en el componente que uno de los gobiernos del presidente Leónel Fernández contrató con ese mismo consorcio de Lodebrecht de unos 1.600. Primero era 1.300, llegó a 1.600 millones de dólares, que es todo el componente de la Autopita del Coral. Ese muelle, con ese ferry, está contenido. Ahora, sé que te estás refiriendo al tema del impacto que causó la carretera Santo Domingo-Samaná que afectó en alguna medida al Parque Nacional de los haitíces. Bien. Senador, llénonos a otro área, el área principal de Atomayor es un acto, es ganadería. ¿Qué usted aspira para desarrollar eso que es la tradición de Atomayor? Bueno, lo que resulta que todo evoluciona en la vida y la ganadería es indiscutible que ha sufrido un embate muy fuerte. Nosotros en Atomayor estamos en una especie de transición. No renunciamos a la agropecuaria convencional y tradicional, sino que estamos también identificando otros rubros. Me explico, el tema del cacao para nosotros, Atomayor el Seibo, ha sido una bendición. Pero si nos ubicamos también en el tema del café, la inversión que ha hecho don Rafael Pérez y yo con una moderna empresa, una moderna finca agrocafé del Caribe, viene también a ser un puntal de mucha relevancia para nosotros. Bueno, ahí está el fin de la cordillera que ustedes tienen eso ahí, inclusive se han hecho caminos vecinales muy buenos, pero el tema es que ustedes tienen la llanura de San Pedro a Atomayor, de Atomayor al Seibo, hay mucho para ganadería y usted quiere sembrar lo de caña, ¿verdad? Es que tenemos mucha caña, en todo el entorno de Pringamosa, por eso insisto con este proyecto de vida, hay dos proyectos muy importantes para nosotros y que se concatena con la primera pregunta que usted me hizo don Julito, y es que efectivamente relanzar a Pringamosa, por ejemplo, Montellano está cerrado y Montellano y Montellano está en excelentes condiciones vistas por nosotros, hicimos un descenso, lo que se hizo con Montellano, da pena que eso esté allí paralizado y el gobierno dominicano tiene la capacidad para tomar una decisión y reitero, el presidente está enamorado del relanzamiento de la empresa azucarera en la República Dominicana. El otro proyecto si me permite don Julito, es la construcción de la ciudad universitaria, la ciudad universitaria en cualquier provincia del país se convierte en una zona franca, la dinámica económica que genera una ciudad universitaria en cualquier provincia del país y nosotros no estamos aspirando a San Juan de la Maguana, 1.600 millones. Pero que usted quiere una extensión de la UAS. No la tenemos, la tenemos. En el año 1999 el cláusulo universitario aprobó la extensión de la UAS en Atomayor comenzó sus operaciones en el año 2004. Acabamos de celebrar la octava investidura ordinaria con 130 profesionales. Ahora, ¿dónde está lo llamativo del proyecto UAS-Atomayor? Que no nos fuimos por las carreras convencionales. Nos hemos ido por las carreras que demanda el mercado laboral de la región en este del país. ¿Y ustedes tienen profesorado para abrir otra carrera? Se ha producido, se han formado más los que normalmente iban cuando se inició la UAS. Bien. El material existe. Yo quiero terminar con un tema y es que usted es el vocero de su partido. Así es. En el Congreso. Senador, los partidos y el PLD bajan línea o eso es a lo que coja mi bond ahí adentro. No, no es a lo que coja mi bond don Julio. Pero ciertamente no nos llamemos engaños. Es como el discurso este de que la Junta no debe estar integrada por gente que tenga alguna relación con los partidos. No se puede uno tampoco querer engañar ni venir a un programa tan prestigioso a decir no, no se baja línea. Siempre se escuchan orientaciones. Pero en estos momentos casualmente y me voy a permitir dar una breve pincelada de cómo va marchando la comisión que fue nombrada por el Pleno para los trabajos de la conformación de la Junta Central Electoral. Estamos hablando de 230 aspirantes de los cuales ya hemos entrevistado una 55 personas. Esos trabajos marchan pero de manera armónica sin detenernos. ¿Y usted cree que el PLD volvería a ganar con una junta que no sea PLDista? Es que los partidos no ganan ya esa etapa de la vida política, electoral y democrática de nuestro país ya fue superada. Ya no se gana pensando en que si una junta es a favor o es en contra. Se gana con el trabajo que se haga en la sociedad. Y ahí es que ha estado la vigencia que tiene el PLD. Señores, nosotros estamos hablando de un presidente que acaba de ganar con un 62% con la mayoría de los senadores. Con la mayoría de los senadores. ¿Con cuándo usted ganó? Con un 62%. Finalmente, ¿cuál es su posición con el tema del código penal y el aborto? Muy personal, ahí no puedo hablar como vocero. Yo soy provida, yo soy educado en una vivienda y en una familia católica. usted habla del 62% representado en el Senado, pero hay un 35% que está reclamando que se le dé espacio y dice que el PLD que tiene la llave para que siga el diálogo con respecto a esto de la elección de los jueces. Interesantísima pregunta, si es la de la despedida, pero muy interesante. Un 35% que ese partido, el PRM, no ha sabido valorar. Un 30% más un 5% de los aliados, no lo ha sabido valorar. Porque la sola actitud de retirarse del diálogo es una mala señal. Y se supone que usted está representando a un 35% de la población que creyó en su proyecto, que votó por usted y que usted no está sabiendo aprovechar escenario tan determinante como ese. Bien, Senador, vamos a darle las gracias por toda esa cosa que usted ha desarrollado y ya veo que tres periodos no le han sido suficientes para hacer cosas. Hay que seguir trabajando. Todavía usted quiere ampliar la UAS en Atomayor. Así será. Gracias, Senador. A ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!